El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Oficina de Accesibilidad de la Gerencia de Urbanismo, ha desarrollado una serie de actuaciones dirigidas a mejorar precisamente la accesibilidad en el recinto de la Feria de Abril 2024. Buenas tardes, ¿qué tal están? Esta mañana se ha celebrado la 12ª Mesa de Autoconsumo en Sevilla, en la que se ha subrayado el avance de este tipo de instalaciones en la comunidad autónoma, que cerró 2023 con un incremento del 52% de la potencia instalada en un solo año, rozando 1.000 megavatios. Enseguida les ampliamos toda la información, pero antes, más asuntos de actualidad. La Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, FAMPA Sevilla, reclama al Ayuntamiento medidas y soluciones ante el Estado de las Infraestructuras Públicas Escolares de la Ciudad. En Clave Cofrade, retirado del culto el Señor de las Penas de San Vicente. El 21 de enero de este mismo año se aprobó en un cabildo extraordinario la retirada al culto y la consiguiente intervención del titular Cristífero por parte del restaurador sevillano Fernando Aguado. Y en deportes, mañana regresa la Liga con un duelo clave para el Real Betis-Balompié ante el Celta de Vigo y Manuel Pellegrini ha hablado sobre su futuro en la previa de manera tajante. Enseguida se lo mostramos. Cuando quedan pocas horas para el inicio de la Feria de Abril, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Oficina de Accesibilidad de la Gerencia y de Urbanismo, ha desarrollado unas actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad al recinto ferial. Para asegurar la accesibilidad de las personas en silla de ruedas o con movilidad reducida, el Ayuntamiento ha realizado un ajuste total de 30 vados en los cruces del Real y en algunos puntos del recinto, así como en la revisión de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, paradas de transporte público y aseos. Además, el Ayuntamiento de Sevilla ha acordado con la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla y Asociación Asperger-Tea-Sevilla, la ampliación del horario sin ruido. La franja horaria será de 3 de la tarde a 7, en las jornadas del lunes 15, martes 16, jueves 18 y viernes 19 de abril. Una iniciativa que también se ampliará con una jornada más que en la edición del año pasado. El objetivo es que puedan asistir personas con trastornos del espectro autista al Real de la Feria de Sevilla. Seguimos en la Feria de Abril de Sevilla. Hoy les damos algunos consejos para proteger sus ojos. El sol o el albero pueden poner en peligro nuestra salud visual. Por ello, hemos hablado con un óptico para que nos dé algunos consejos. Laura Gómez. De cara a esta Feria de Abril 2024, no debemos de olvidar los daños que reciben nuestros ojos tras tantas horas de exposición al sol. Es por ello que hoy nos hemos venido a Seis Visión para conocer la importancia que tienen utilizar las gafas de sol en esta festividad. No sé por qué no se estiran las flamencas que vayan con gafas. O sea, es decir, claro, yo se lo decía a las compañeras y dice pero qué aberración estás diciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay un uso excesivo de las lentes de contacto. Se utilizan mucho las lentillas. Y estamos en un ambiente con mucho albero, mucho polvillo. Eso se nos puede quedar entre la lentilla y el ojo y generarnos algún tipo de conjuntivitis. O sea, es decir, eso es importante. Fíjate tú, la pequeña tontería que además eso es válido para cualquier persona es que cuando lleguemos a casa de un día de Feria, que llegamos tarde, pues en vez de quitarnos las lentillas directamente o rápidamente, vamos a hidratarlas con una lagrimita artificial antes de quitarla. Y si incluso no utilizamos lentillas tampoco pasaría nada por enjuagarnos bien los ojos. O sea, es decir, para coger y para limpiarlo. Lo mismo que nos quitamos el albero de los zapatos, del pelo y demás, pues un baño ocular que existe para coger o suelo fisiológico directamente en el ojo y antes de quitarse las lentillas utilizar unas lagrimitas artificiales. Es muy importante el tema de las gafas de sol por el hecho de que tenemos que estar protegidos durante todo momento del año, pero ahora que tienen más incidencia los rayos ultravioleta, estar protegidos siempre con lentes que estén certificadas 100% UV, que son todas las lentes de las gafas de sol que encontramos en óptica. Cambiamos de tema para hablar de la Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, FAMPA Sevilla, que reclama al Ayuntamiento medidas y soluciones ante el estado de las infraestructuras públicas escolares de la capital hispalense. Suciedad acumulada y falta de desbroce son algunos de los principales peligros para los niños y las niñas. FAMPA Sevilla representa los intereses de las AMPA en todo aquello que afecte al proceso educativo. Nosotros como Comité de Empresa no lo vamos a permitir. Vamos a seguir de la mano de FAMPA con las reivindicaciones porque entendemos que no puede haber las vacantes que hay a día de hoy porque lo principal es dar un servicio público de calidad para la ciudadanía de Sevilla. Y nosotros como empleados públicos lo tenemos muy claro. Esta federación reclama la puesta en marcha de las medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Sevilla sobre el estado de mantenimiento en el que se encuentran los colegios públicos de esta ciudad. Están haciendo safarranchos de limpieza, 30 peones solo en tres distritos del municipio, por lo tanto no están llegando ni siquiera a todos los colegios. Y la pintura de 32 murales en 32 colegios públicos y también la pintura de la fachada de los colegios públicos en verano. No creemos que estas sean las medidas para una situación catastrófica cuando los colegios públicos tienen una auténtica deficiencia estructural. Han clasificado de numerosos y abundantes los desperfectos y necesidades para garantizar la seguridad de todos los niños y niñas. Hablamos ahora en clave regional porque la Junta de Andalucía ha liderado el proceso de diálogo entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las comunidades autónomas para introducir medidas de simplificación administrativa en el programa de autoconsumo y así agilizar su compleja tramitación. Así lo ha puesto de relieve el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, durante su intervención en la 12ª Mesa de Autoconsumo reunida este jueves en Sevilla. Celebramos hoy la 12ª sesión de la Mesa de Autoconsumo de Andalucía. Es un instrumento muy importante en el cual se reúnen distintos actores que forman parte del ecosistema de las energías renovables en Andalucía y que nos ayudan a impulsar la política energética propia de la Junta de Andalucía. Andalucía ha alcanzado en 2023 la cifra de 1.000 megavatios en potencia de autoconsumo, autoconsumo para ciudadanos y empresas. De hecho, esos 1.000 megavatios suponen el 15% de la potencia fotovoltaica instalada en la región. Luego es un elemento en sí mismo con entidad importante. Y siempre me gusta decir que sirve también para nuestras empresas a la hora de ser más competitivas. El coste energético, evidentemente, es un coste importante de numerosas empresas, de numerosos sectores. La fórmula de autoconsumo ayuda a las empresas directamente a ser más competitivas por la vía del ahorro que permiten estas instalaciones de autoconsumo. Ocho de cada diez andaluces consideran que hay una crisis climática y cerca del 79% afirma que la situación se ha agravado en los últimos años. Hoy hablamos del cambio climático y la crisis mundial que existe al respecto. Alma Palomino. Ocho de cada diez andaluces consideran que hay una crisis climática y cerca del 79% afirma que la situación se ha agravado en los últimos años. Según un estudio realizado por la Fundación AXA sobre la percepción ciudadana en España ante el cambio climático, Andalucía es una de las comunidades que mayor positivismo representa ante esta situación. Nosotros hemos salido a la calle para preguntarle a los sevillanos qué hábitos suelen realizar para paliar esta situación. Yo creo que la crisis climática depende mucho de la acción de las personas porque si todos contribuimos a reciclar, a reducir energías negativas y demás. Pues yo la atribuiría a la acción ciudadana yo creo porque todo el mundo estamos atribuyendo un poco más a ese cambio que estamos obteniendo climático y bueno yo creo que todos estamos contribuyendo en eso desgraciadamente. Pues la atribuiría sobre todo a las empresas y a las personas porque en realidad no estamos muy atentos de lo que está sucediendo. Por ejemplo reciclo en mi casa, reciclamos mucho, también el gasto de agua lo llevamos muy a reja tabla. Mira reciclar, también me vengo en el autobús. Ahora sí me preocupo de que cuando vaya al parque, como he comentado antes y como he dicho antes, de no tirar las cosas al suelo, de intentar recoger incluso, si veo algo, recogerlo del suelo. La 22ª edición de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide se celebran en sus sedes de Carmona del 17 de junio al 31 de julio. José Luis Rodríguez Zapatero, Alberto Núñez Feijó y Juanma Moreno están presentes entre los ponentes de esta edición. Esta nueva edición de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide acoge un total de 46 cursos, de los cuales el 60,8% son primeras ediciones. El rector de esta universidad, Francisco Oliva, ha explicado el objetivo de estos cursos. Son cursos que lo que buscan fundamentalmente es la reflexión, el conocimiento, avanzar evidentemente en el conocimiento en un ámbito tan relajado como es el que fundamentalmente nos proporciona por un lado nuestra sede en Carmona y, como no, la ciudad de Carmona, que es una ciudad especialmente, digamos, habilitada para pensar, para reflexionar y para estar en un ambiente muy bueno. Asimismo, el alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha hablado de la acogida de esta iniciativa por parte de este municipio. Hablar de Olavide en Carmona es hablar de la Carmona absolutamente universitaria, de una Carmona, una ciudad que sea consolidada a través de estos cursos y, por supuesto, visibiliza igualmente la enorme apuesta que desde el Ayuntamiento seguimos haciendo en el ámbito académico, en el ámbito docente, como es la Universidad Pablo de Olavide. El plazo de inscripción comienza este jueves y permanecerá abierto hasta siete días antes del inicio del curso, salvo que las plazas ya estén reservadas. No nos marchamos de la provincia de Sevilla porque, precisamente, en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla se han acogido la presentación de la segunda edición del Triatlón de Menores organizado por el Ayuntamiento de Alcalá del Río y donde la Diputación de Sevilla colabora por segundo año consecutivo entre otras entidades y empresas locales. Se trata, además, de una prueba puntuable para el V Circuito Sevillano de Triatlón de Menores, en esta ocasión, en el Parque de la Loberilla del municipio sevillano, el próximo 5 de mayo. Las inscripciones online están abiertas hasta el 29 de abril, inclusive en la página web de la Federación Andaluza de Triatlón. Aparte, este año también hemos incluido... Hablé con Federación para poder si hacíamos un triatlón de adultos y, bueno, nos propusieron que sí queríamos hacer el primer triatlón por relevo 3X. Eso nunca se ha hecho en Andalucía, entonces, claro, solo es a nivel nacional, que está el Campeonato de España, de Triatlón por relevo. Y, bueno, le dije que se lo comenté también, igualmente, a alcaldesa y me dijo que no había, que claro, que no había problema, que por ella, siempre que se pudiera dentro del ámbito, no había problema. Entonces, claro, pues se lo comuniqué a la federación y me dijo que sí, que estaban encantados y a ver si el año que viene, pues, al igual que a nivel nacional, podían darnos el Campeonato de Andalucía de equipo. Por relevo, perdón. La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Facali, ha presentado de forma oficial y pública la revista Romipen, la primera revista sociocultural gitana de España, dirigida, coordinada y editada por mujeres gitanas. El evento ha tenido lugar en la sala polivalente del Centro Social Virgen de los Reyes de Sevilla y la presentación de esta revista se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano en Sevilla. Facali, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y el Distrito Macarena, ha organizado este acto para resaltar la riqueza cultural y, sobre todo, la diversidad de la ciudadanía gitana, así como para promover el entendimiento y la consideración de su historia y tradiciones desde el fomento sociomediático de la multiculturalidad. Un año más, previo a la Feria de Abril, el Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia de Moda y Comunicación WR han organizado la tradicional jornada dedicada a la mantilla blanca, Simantilla, y vamos a ver unas imágenes de esta misma presentación. La Casa Palacio Picman ha acogido la jornada Simantilla. Ha contado con la presencia de la directora de la Agencia de Moda y Comunicación WR, Raquel Revuelta, además de los diseñadores Tony Benítez y Lourdes Montes, junto a los diseñadores de la Asociación de Moda y Artesanía Flamenca, Q Lamenco. Raquel Revuelta ha señalado cuál es el objetivo de este evento. El objetivo fundamental es la exaltación de la mantilla para mantener y conservar nuestras tradiciones, pero probablemente dándole un girito, ¿no? Yo, en mi opinión personal, es que las tradiciones tienen que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de las tradiciones. Y esto es lo que se pretende convocando e invitando a, bueno, 12 más la novia que es Victoria Luquino. Por parte del Ayuntamiento de Sevilla ha estado presente la delegada de turismo Angie Moreno, que ha celebrado la asistencia de este tipo de iniciativa. Siempre nos vais a tener de la mano para apoyar este tipo de iniciativas, que siga manteniendo la cultura de esta ciudad, el folclore, sus tradiciones, y que, como bien has dicho, también es un recurso turístico más y el más potente para esta ciudad, que sigamos manteniendo estas tradiciones y, bueno, manteniendo ese sello de verdad de Sevilla que es Lourdes. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos este día tan importante. Fue a principios del siglo XVI cuando se generalizó el uso de la mantilla hasta convertirse en una pieza ornamental fundamental en el vestuario femenino. Y ya en el XIX se alzó como una seña de identidad de la mujer española. Hablamos de cofradías porque, aunque haya pasado la Semana Santa, siempre tenemos noticias de este ámbito y nos las trae nuestro compañero Curro Bono, que nos tiene que hablar de una corporación del Lunes Santo. Efectivamente, Alberto Romera, la noticia está en la iglesia de San Vicente, ya que el Señor de las Penas, esa obra barroca del siglo XVII atribuida a Pedro Roldán, ha sido retirado del culto público para someterse a una restauración que llevará a cabo el escultor e imaginero Fernando Aguado, que consistirá sobre todo en la limpieza y consolidación de la talla. Un trabajo que se va a cometer durante los próximos seis meses. Por lo tanto, el Señor de las Penas de la Hermandad del Lunes Santo regresaría a su templo, regresaría al culto en el mes de noviembre. Se trata de una decisión tomada en cabildo extraordinaria por sus hermanos el pasado 29 de enero. Y bueno, aplaudimos que se siga invirtiendo en patrimonio, en calidad, y más como están viendo en pantalla, con una de las mejores imágenes de la Semana Santa, uno de los mejores nazarenos caídos, que como ven ustedes, se trata de una pieza conventual con su origen y que, bueno, más de seis siglos después sigue cuidando la hermandad ese cuerpo completo, porque aunque vean la túnica, se trata de una talla completa, pues esté en perfecto estado y el rostro esté limpio de esa suciedad de la policromía, Alberto. Sí, señor. Además, muy buenas manos con Fernando Aguado, que ya se le conocen otras restauraciones como las del Cristo de Santa Genoveva, el cautivo. Tenemos también noticias en una hermandad del Sábado Santo, concretamente en la hermandad de la Soledad de San Lorenzo, que ha hecho una petición muy especial, Curro. Sí, hablábamos antes de que el Señor de las Penas de San Vicente había sido retirado del culto público el martes, y también el martes la hermandad de la Soledad de San Lorenzo, pues decidió solicitar la medalla de la ciudad al hermano de la corporación, José Antonio Maldonado Zapata, que además es meteorólogo, ayuda a muchísimas hermandades, como hace el nuestro de confianza Antonio Delgado, y la hermandad ha querido tener un detalle con uno de los hermanos más veteranos de su corporación, y ha solicitado esas medallas de la ciudad que se entregarán el día de San Fernando, el patrón devocional de la ciudad de Sevilla. Veremos si el ayuntamiento le concede esta medalla a José Antonio Maldonado, pero lo cierto es que las hermandades las conforman las personas y sus detalles y su gesto. Este ha sido un gesto precioso y justo, porque es una persona que ayuda, y mucho, a las hermandades de Sevilla. Y de una forma desinteresada, al igual que lo hace Antonio Delgado y muchos otros que no sabemos su nombre, pero que sí ayudan a las hermandades. Curro, muchísimas gracias por la información, Cofrade. A ti siempre, nos vemos mañana, Alberto. Termina el bloque de Cofra Díaz, pero vamos ahora a hablar de deporte. Llega el momento de analizar la actualidad deportiva de los equipos sevillanos, y para ello, como siempre, tenemos que acudir a nuestro experto en la materia, como es Fran Campos. Muy buenas tardes, Fran. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Si alguien tenía dudas sobre el futuro de Manuel Pellegrini o se había dejado llevar por los últimos rumores que procedían de la prensa de Italia, desde luego hoy el técnico chileno ha sido tajante. Lo ha hecho después del entrenamiento del Real Betis Balompié en el Estadio Benito Villamarín para preparar la última sesión antes de recibir la visita del Celta de Vigo. Desde luego, es una auténtica final para los verdiblancos, que tiran de buen ambiente para acabar con esa racha de cuatro derrotas consecutivas. Hoy en el día en el que Cedric Bacambú ha recibido el tradicional pasillo de collejas por cumplir 33 años. También, desde luego, Manuel Pellegrini estaba muy pendiente, como decimos, de sus hombres, de Isco Alarcón, de Nabil Fekir. Puede haber algún cambio en el once titular. Pero lo que sí ha hecho el ingeniero es, como decíamos, disipar cualquier duda que haya en torno a su intención de permanecer en el Real Betis Balompié. La vi la noticia, bastante mala noticia por todos lados. Primero, que dijeron que fui al partido y no he ido a ningún partido. Fui a unas cosas personales, a Roma, con familiares míos, por cosas familiares, de un día para otro, y no pasó más de eso. Así que la verdad es que no sé de dónde salió la noticia y lo he dicho muchas veces. Yo tengo un contrato aquí en el Betis, me gusta cumplir mis contratos y estoy muy contento aquí. Yo creo que tiene que haber una seriedad para enfrentar los procesos. Esto sí dure durante casi cuatro años, me tiene una regularidad constante. Estamos siempre peleando por cosas importantes. Si en un determinado mes se pierden tres, cuatro partidos seguidos, no se puede tirar todo un proceso a la basura. Yo creo que hay que tener la tranquilidad necesaria para saber que en lo del fútbol se pierde, se gana. Hay que analizar también los partidos, que muchas veces se pierde jugando mal, como nos pasó con el Rayo Vallecano y que le pasa también a muchos equipos, se pierde de repente con cosas positivas. Así que yo no creo que haya ninguna intranquilidad ni adentro del club, ni personalmente tampoco lo que estamos haciendo. Así que después afuera, como digo, hay que vender, hay redes sociales, hay de todo tipo de opiniones que pueden dar la que estén más convenientes. Es un mundo aparte eso. De hecho, usted quiere cumplir su contrato, pero usted se ha planteado cuándo pueda llegar su final de ciclo en el Betis o cree que incluso hay posibilidad de renovar ese compromiso cuando llegue el momento. No podría adinar el futuro, así que no soy capaz de adinar el futuro. Lo único que sé es que tenemos que jugar ahora con Celta este viernes, que es lo importante. Todos conocemos lo que es esta profesión también en muchas partes. No solamente puedo hablar una sola parte. También habló ya Ramón por el club. No creo que sea un tema como para darle más vueltas. Yo estoy sentado en Celta y ya veremos cómo terminamos la temporada y terminamos la temporada y ya estamos preparando la siguiente. Nos vamos al Sevilla Fútbol Club donde la actualidad pasa por la renovación de patrocinio que tuvo ayer la entidad hispalense con JD Sports. Allí tuvo lugar un acto en el que participaron Loic Badet, Isaac Romero y Kualu. Y el central francés aprovechó para responder ante los medios dudas o posibles cuestiones sobre su futuro. Lo hizo con una especial simpatía. Ojo a cómo se identifica con el andaluz y cómo nos rehuye cuestiones tan peliagudas como la renovación de Sergio Arrán. El grupo está bien, trabajamos bien y vamos a estar listos para el próximo partido. Yo me siento muy bien aquí y claro que es un año muy complicado pero trabajamos y aprendemos muchas cosas. El presidente es andaluz ya, ¿no? Loic. Lo hemos dicho el otro día. He dicho que soy un puto andaluz. Sí, sí, yo estoy muy cómodo, trabajo bien, intento progresar y estoy a Sevilla. Entonces, no sé por qué me hablas de Tottenham. No hace más de un año el equipo estaba levantando un título europeo y ahora estás jugando por el defensa y es lo único por lo que estás jugando, por mantener la categoría. ¿Cómo lo aceptas? Es complicado aceptar este tipo de cosas pero es el fútbol. Es el fútbol, tenemos que trabajar siempre, tenemos que intentar estar los mejores siempre porque si bajas un poquito todas las cosas cambian. Entonces, aprendemos y vamos a intentar no volver a ese tipo de situación. ¿Tú quieres que siga Ramos? ¿Has dicho muchas veces que aprendes mucho a su lado? Sí, 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 aprendo mucho. Entonces, si queda con nosotros es una buena noticia. ¿Seguro que te ha dicho algo? ¿Que se quiere quedar porque es su casa? ¿Te lo ha dicho? No me ha dicho nada. Y nos marchamos con una cita importante que tendrá lugar el próximo 28 de abril y no es otra que una cita clave para los deportes de montaña en nuestra provincia. En el término municipal de Algamitas tendrá lugar una nueva edición de la Xtreme El Peñón punto más alto de la provincia de Sevilla. Una prueba de montaña de 9,8 kilómetros encuadrado en un fantástico paraje de la Serranía sevillana. Una prueba que combina el atletismo con la escalada. Destaca por el recorrido el cual es un 99% no transitable para los vehículos. Además puntúa para la Copa Provincial de Sevilla con el apoyo por supuesto de la Diputación. El tiempo para este viernes 12 de abril se presenta con pocas nubes hasta mitad del día momento en el que la nubosidad disminuirá. Las temperaturas máximas en Sevilla no sufrirán muchos cambios manteniéndose en torno a los 27 grados mientras que la mínima variará ligeramente moviéndose sobre los 13 grados. También sucederán vientos flojos de dirección este. Se va acercando la feria de abril. De hecho, estamos en la semana previa en la víspera y estamos viviendo unas horas de preparativos. Horas en las que ya hay farolillos en el real en el recinto de la feria y tenemos que estar nerviosos. En 101 la televisión de Sevilla empezamos una programación especial a partir de este sábado para que vivas la feria de abril como si estuvieras en el mismo real. El sábado de Pescaíto a partir de las 10 de la noche recuerden la hora tienen una cita en 101 con el especial alumbrado desde la mismísima portada de la feria de abril de 2024. Un programa que estará presentado por Rafael Cortegana donde te invitamos a ver el encendido desde el mejor balcón posible. Veremos el momento del encendido junto a unos artistas muy conocidos como son Los del Río este mítico dúo sevillano que celebrará con toda su ciudad el 60 aniversario de su presencia en los escenarios desde que llegaran por primera vez a la serie a las ferias de Sevilla. Por ello también van a disfrutar de programas especiales hasta el final de la feria de abril donde podrán vivir y sentir todo lo que viven los sevillanos y las sevillanas en esta semana tan única. Muchísimas gracias por acompañarnos les dejamos ahora con el vídeo promocional de esta casa para vivir la feria. Hasta mañana. La televisión vive el encendido del alumbrado que abre la Feria de Sevilla 2024 en directo desde la portada del Real de la Feria Especial Alumbrado 101 la televisión de la Feria de Sevilla de la Feria de Sevilla